30 de septiembre de 1938. Europa celebra la salvaguarda de la paz. Pero se ha precipitado. La noche anterior Hitler ha firmado el Tratado de Múnich. La amenaza de guerra parece alejarse, pero en realidad tan solo se ha aplazado. El ultimátum de Hitler. La verdad sobre los acuerdos de Múnich. La firma del Tratado de Múnich se convirtió en imagen de postal. Hitler posando como un honorable estadista. Las potencias occidentales le han puesto en bandeja su hasta ahora mayor éxito en política exterior. Justo un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la noche del 29 al 30 de septiembre de 1938, Hitler recibe lo que quería. Inglaterra, Italia y Francia le ceden el territorio de los sudetes. Sacrifican Chicoslovaquia por el bien de la paz. El primer ministro británico, Chamberlain, regresa convertido en todo un héroe. Su mensaje, nunca más guerra. Pero muy pronto, el agasajado pasa a ser una figura trágica. Al amanecer del 30 de septiembre de 1938, Checoslovaquia se despierta con la noticia de la firma del Tratado de Múnich. Pero aquí nadie tiene nada que celebrar. Milena Yisenska, periodista política y antigua amiga de Franz Kafka, escribiría dos semanas más tarde. Se lee mucho sobre el sacrificio que Checoslovaquia ha realizado en favor de la paz mundial. Eso es un error. Nosotros no realizamos ningún sacrificio. Eso es algo que se realiza voluntariamente. La realidad es bien diferente. Nosotros fuimos sacrificados. Muy pronto, hay más de 100.000 desplazados que huyen de los nazis. Socialdemócratas, comunistas y judíos. Ellos son los primeros en pagar el precio de una paz que no es tal. Londres también lo comprobará muy pronto. Apenas año y medio más tarde, caen las primeras bombas alemanas sobre la ciudad. En 1940, Hitler hace su entrada triunfal en París. Las promesas de paz de Múnich quedan en papel mojado. Hitler era ya imparable. Desde entonces, el tratado de Múnich ha pasado a la historia como el símbolo de una fracasada política de apaciguamiento. Pero, ¿qué conclusiones se pueden sacar de ello? Esta sigue siendo una de las preguntas más candentes hasta el día de hoy. Hay momentos en los que hay que dejar bien claro a las dictaduras hasta aquí hemos llegado. Cuando no se establecen estos límites, y mucho menos se está dispuesto a establecer estos límites, entonces se produce una situación catastrófica. Musulmanes bosnios en un campamento serbio. Un campo de concentración actual. Saddam Hussein a lomos de un corcel y su masacre contra los kurdos. Las imágenes se repiten. Eslobodan Milosevic. A este criminal de guerra también se le puso de rodillas demasiado tarde. En los Balcanes también quedó muy claro que un dictador no se detiene ante políticas de apaciguamiento. Y Milosevic lo dejó bien claro cuando definió su proyecto en su famoso discurso de Amselfeld en el 89. Pero, ¿cómo reconocer que se trata de este tipo de dictador? ¿Cuándo se sabe que las negociaciones carecen de sentido? ¿Cuántas víctimas inocentes deben morir hasta que el mundo se decida a tomar cartas en el asunto? ¿Qué se podía saber en 1938? ¿Y qué se debía haber sabido? Por aquel entonces hubo señales de alarma suficientes. En 1938, Jiri Costa tiene 16 años de edad. Al nacer en el seno de una familia judía percibe el peligro mucho antes que otros. Pese a todo, este inteligente joven todavía confía en terminar sus estudios de bachillerato en un colegio alemán ese mismo verano. La familia Jiri se siente segura en Praga. Todavía no se encuentran entre las potenciales víctimas, ni tampoco pueden ayudar a los perseguidos en la Alemania nazi. Nuestra familia estaba muy politizada. Incluso el grupo de jóvenes en el que me movía ya mostraba inquietudes políticas con apenas 11 o 12 años. Es decir, lo que estaba sucediendo en Alemania había despertado nuestra conciencia. Lo que pasa es que a principios del 33 nadie podía siquiera imaginar lo que se nos avecinaba. Muy pronto, la familia Costa empieza a temer por su vida. Para Jiri era algo inimaginable entonces. Nosotros éramos optimistas, porque lo que llegaba a nuestros oídos tal vez fuera lo que nosotros queríamos entender. Pero el caso es que por todas partes había manifestaciones contra Hitler, contra el fascismo. Estalló la guerra civil española y muchos compatriotas nuestros se mostraron contrarios a ella. Pensábamos que Europa no permitiría que las cosas llegaran a ese extremo. En cierto modo predominaba la esperanza. Éramos conscientes del peligro, pero tal vez no quisiéramos prestarle demasiada atención. Los relatos de los refugiados alemanes siembran el temor. Pero los ciudadanos de Praga confían en Occidente con la esperanza de que no llegue a ese extremo. Mientras tanto Hitler habla del amor por la paz, pero piensa en la guerra. Hace tiempo que la Alemania nazi ha levantado campos de concentración por todo el país y a la vista de todos. No se oculta el sufrimiento de los prisioneros a nadie. La persecución de los judíos fue considerada por el gobierno británico como un asunto interno de los alemanes. Es decir, no tenía un papel relevante en las decisiones de política exterior. Sí es cierto que el gobierno británico sentía cierto resquemor ante la desproporcionada persecución de determinados grupos minoritarios, sobre todo de los judíos, pero este tema no fue determinante en la política exterior. Hitler es un estadista normal. Así es como lo quiere ver Londres. Ya habrá alguna forma de ponerse de acuerdo con él y, sin embargo, sus intenciones bélicas saltan a la vista. Dennis Healy, un joven de 18 años, así lo comprueba. En 1936 hace un recorrido por Alemania en bicicleta. En mi primer viaje en bicicleta con 18 años, lo que más me llamó la atención fue que en Alemania todo el mundo era consciente de que podía haber guerra. Y lo que más me chocó fue que hasta en los pueblos más pequeños había carteles que decían, la defensa aérea es necesaria. Me enteré de lo que significaba aquello, que había que procurarse protección frente a los ataques aéreos, aunque no comprendí por qué. En 1935, Hitler introduce el servicio militar obligatorio. En el 36 ocupa Renania. El rearme continúa a marchas forzadas, contraviniendo así el Tratado de Versalles. Pero las protestas del Ministerio de Exteriores británico siguen siendo muy tibias. Aquí se muestran comprensivos hacia las pretensiones de Alemania de igualdad militar, pero solo si Gran Bretaña se muestra de acuerdo. Por esta razón, el gobierno británico envía a Lord Halifax a Alemania en noviembre del 37. Oficialmente visita una exposición de caza. Extraoficialmente se entrevista con Hitler. Su misión consiste en sondear la disposición de los nazis a negociar. Su propuesta es que, en principio, Inglaterra no se opone a una anexión pacífica de Austria y el territorio de los sudetes. Lo que los ingleses no saben es que apenas dos semanas antes, Hitler ha ordenado a sus generales preparar la invasión de Checoslovaquia y Austria. Cuando Chamberlain escribe a su hermana Ida cómo se imagina un acuerdo con Alemania, Hitler ya ha incluido Francia en sus planos invasores. Dándonos suficientes garantías de que no se va a usar la fuerza contra los austríacos y checoslovacos y nosotros os daremos el consentimiento correspondiente de que no emplearemos la fuerza para impedir vuestras pretensiones. Chamberlain no comprende que los objetivos de Hitler van mucho más allá de Austria y el territorio de los sudetes. Por esa época viven unos tres millones de alemanes en el territorio fronterizo de Checoslovaquia. Este estado plurinacional había sido fundado después de la Primera Guerra Mundial y ahora, en 1938, es el último baluarte de la democracia en Europa Central. Cuando la crisis económica mundial golpea con especial dureza al territorio de los sudetes, los nacionalistas alemanes responsabilizan al gobierno de Praga. El partido de los sudetes alemanes exige mayor independencia para los alemanes. En 1935 obtiene una clara victoria en las elecciones parlamentarias. Su secretario general, Konrad Heimlein, cada vez acusa más influencia de los nacionalsocialistas. Los antifascistas tenían las mismas consignas que habían utilizado en las elecciones presidenciales de 1925. Es decir, los que votan a Hitler votan por la guerra. Y nosotros pensábamos lo mismo. Todos habíamos leído Mein Kampf. O sea, que todos conocíamos el contenido del libro mucho mejor que los propios funcionarios nazis. El joven Lorenz Knorr es miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores y uno de los pocos que se toman en serio el libro de Hitler, Mein Kampf. Siempre sacábamos la cita de que el pueblo alemán necesita mayor Lebensraum, espacio vital. Y este solo se puede conseguir hacia el este. Pero no se podía obtener a cambio de nada. Ello implicaba la guerra. Y también significaba la aniquilación del marxismo y de los judíos. Eso también venía escrito en Mein Kampf. Los nacionalistas todavía pueden advertir este peligro público sin correr ningún peligro. Todavía los ampara la libertad de prensa y reunión. Pero muy pronto, el terror nazi se encarga de coartar esta libertad. Hitler había entrenado y armado a los seguidores de Henlein en campos alemanes. De tal modo que dos años antes del Tratado de Múnich ya atacaban a las autoridades checas. Atacaban a las instituciones, desde los soldados hasta los alcaldes, pasando por todos los demás. Los nazis provocan constantes incidentes en el territorio fronterizo. Y la propaganda nacional socialista no desaprovecha ninguna oportunidad para enconar el conflicto. En la primavera del 38 se produjo un golpe grave. La cosa se puso muy seria. Y todo porque decíamos que el desarrollo del territorio de los sudetes era diferente a lo esperado. Porque vivíamos en un ambiente en el que pensábamos que la colaboración entre alemanes y checoslovacos por fin había dado sus frutos, después de décadas de dificultades, en el antiguo imperio austrohúngaro y posteriormente con la Primera República. Y eso suena muy bien, sobre todo en la escuela. En marzo de 1938, Hitler hace su entrada en Viena. Ha forzado la anexión mediante un ultimátum al canciller austriaco Schusnig. Ahora son los alemanes sudetes los que confían en la llegada de Hitler. Al mismo tiempo, miles de austríacos huyen del terror nazi hacia la vecina Checoslovaquia. En Londres, la anexión austríaca provoca preocupación. Pero lo más criticado es la actitud implacable de Hitler, no la anexión propiamente dicha. Especialmente porque los austríacos se muestran entusiasmados. El pueblo austríaco celebró la anexión por todo lo alto. Entonces comenzaron las primeras emisiones televisivas. Y veíamos en las noticias cómo los austríacos aplaudían a los soldados alemanes que entraban en Viena. La noticia de la anexión de Austria llega a oídos del primer ministro Chamberlain en medio de una reunión con Ribbentrop en Londres. Este se muestra totalmente sorprendido. Chamberlain escribe a su hermana menor, Hilda. No deja de tener su ironía que 20 minutos después de la comida, mientras estoy hablando seriamente con Ribbentrop sobre un mejor entendimiento, me entregan un telegrama con el ultimátum de Sushnik. Pero cada vez que hablo con Ribbentrop, me invade un sentimiento de impotencia. Ya que él es tan necio, tan autocomplaciente, tan carente de capacidad intelectual. Chamberlain desaprueba la actitud de Hitler, pero desaconseja al Parlamento que tome una decisión precipitada. Incluso aunque ahora Checoslovaquia esté amenazada, se niega a ofrecer a Praga garantías de protección. Con esto solo provocaría innecesariamente la ira de Hitler. Por otro lado, tampoco se podría descartar completamente una intervención de Inglaterra. Una advertencia errónea a Hitler. Así lo ve Churchill. Este reclama desde hace tiempo una alianza democrática. El diario The Times publica fragmentos de sus discursos en la Casa de los Comunes. Necesitamos una declaración contundente del gobierno. Sin divagaciones. Sin dudas ni vacilaciones. Los problemas a los que nos enfrentamos ahora no se van a solucionar dentro de un año. Abril de 1938. El primer ministro francés, Eduard Daladier, llega a Londres. Francia tiene un pacto de apoyo con Checoslovaquia. Ahora exige a Londres su ayuda y una clara advertencia a Hitler. Chamberlain rechaza ambas peticiones. Según él, los checoslovacos tienen que moverse y dar concesiones en la cuestión de los sudetes. Mi padre se enfureció, así como todos los franceses que le acompañaban. Se llevaron la impresión de que los ingleses no querían tener nada que ver con el tema. Y que si los franceses declaraban la guerra a los alemanes o los alemanes a los franceses, los británicos se las arreglarían para mantenerse al margen. En el Palacio de Praga todavía creen que pueden confiar en las potencias occidentales. Al mismo tiempo ven con preocupación cómo Hitler hostiga a los alemanes de los sudetes contra los checoslovacos. El dilema para el presidente checo, Eduard Benes, es que si ahora concede más derechos a los alemanes, favorece a los nazis. Tras la anexión de Austria, el ambiente en el territorio de los sudetes se caldea. La mayoría apoya la consigna Regresemos al imperio. Pero oficialmente, Henlein tiene que pactar. Es por esto que el secretario general del partido de los sudetes alemanes exige en el Congreso General de Karlsbad igualdad de los derechos para la minoría alemana y mayor autonomía. Pero en Karlsbad, los sudetes alemanes también exigen libertad absoluta de adhesión al pueblo alemán y a su ideología. Para el gobierno de Praga era algo totalmente inaceptable, ya que las exigencias apuntaban a una completa autonomía de los sudetes. Y esto con la posibilidad, o incluso el derecho, de propagar la ideología de los nazis, cuya opinión iba dirigida contra la Checoslovaquia democrática. A estas alturas, Konrad Henlein recibe las instrucciones personales de Hitler y las guarda por escrito. La táctica consiste en realizar demandas que sean inviables para el gobierno checo. En mayo de 1938, arrecian los rumores de una movilización alemana. Parece inminente la entrada de las tropas alemanas en el territorio de los sudetes. Los checos cierran las fronteras al Reich alemán y a su vez se movilizan. Europa se ve al borde de la guerra. Ese fin de semana, Chamberlain está de pesca. A su hermana Hilda le escribe. Es un hecho que los alemanes, que son unos brutos, son conscientes de su fuerza y de nuestra debilidad. Estos malditos alemanes ya me han vuelto a estropear el fin de semana. Chamberlain envía a su embajador Henderson a Berlín con la vaga advertencia para Hitler de que Inglaterra podría verse obligada a emplear la fuerza. El Ministerio de Exteriores desmiente que se hayan producido movimientos de tropas. De hecho, estas todavía no se han producido. Hitler está furioso ante la movilización checa. Ahora exige a sus generales que el 1 de octubre estén preparados para aplastar a Checoslovaquia definitivamente. Mientras tanto, casi la mitad de los 3 millones de alemanes de los sudetes es miembro del partido de los sudetes alemanes, el SDP. Cuando llegue Hitler, no quieren que lo sorprenda en el bando equivocado. En las elecciones municipales de mayo de 1938, el SDP moviliza a su electorado con gran éxito. Recibe el 75% de los votos. Konrad Heinlein, secretario general del partido, viaja varias veces a Londres presentándose como portavoz moderado de la minoría alemana. Entre su equipaje lleva un catálogo traducido al inglés. En él describe a su gente como un pueblo desgraciado y oprimido al que el gobierno checo niega sus derechos elementales. En Inglaterra, Heinlein recibe mucha comprensión, sobre todo entre los políticos conservadores partidarios del apaciguamiento. Estos se reúnen regularmente en Clifton. Huespedes habituales también son el primer ministro Chamberlain y su ministro de exteriores Halifax. Los propietarios de la finca Lady y Lorastor gustan de invitar a la élite política a pasar el fin de semana. El llamado Clifton Set se ocupa del imperio británico. Aquí la Alemania nazi es considerada como un ariete muy útil contra el bolchevismo. Por el contrario, Checoslovaquia apenas tiene portavoces en esta reunión, tan pocos como en la prensa conservadora. En el verano del 38, algunos periódicos británicos como el Daily Express y el Daily Mail reprochaban a los checos haber tardado demasiado tiempo en hacer las concesiones necesarias, con lo que el mundo corría peligro de verse inmerso en otra guerra mundial. Desde ese punto de vista, los checos habían perdido mucha popularidad. Se pensaba que les correspondía a ellos hacer las concesiones necesarias para asegurar la paz en Europa, que eran ellos los que ponían al mundo al borde de la guerra por empeñarse en mantener esa franja de tierra. Que le den el territorio de los sudetes a Hitler y entonces éste dejará al resto del mundo en paz. Muchos piensan así. Entre los huéspedes de Clifden, también se encuentra el editor del Times, Geoffrey Dawson. Y a principios de junio escribe en su editorial que el único camino posible es ceder los sudetes al Reich alemán. Chamberlain desmiente inmediatamente que ésta sea la posición del gobierno británico. Pero el Ministerio de Exteriores de Berlín ya no alberga ninguna duda. Inglaterra está dispuesta a aceptar la cesión de los sudetes. El artículo del Times reflejaba la opinión de algunos miembros del gobierno. Pero en el verano del 38, el gobierno se expresó de un modo deliberadamente ambiguo respecto a Alemania. Por un lado indicó que el gobierno checo podía ser obligado a dar ciertas concesiones a los alemanes en la cuestión de los sudetes. Pero que si se llegaba a la guerra, Alemania no debía contar con que Inglaterra no se pusiera del lado de Francia. Es decir, fueron señales muy contradictorias. Mientras que el gobierno de Londres no adopta una posición clara, algunos representantes de la élite política de Inglaterra casi muestran una cierta admiración hacia el dictador alemán. Lord London Derry, a quien vemos en una foto del 36 con Hitler y Ribbentrop, hace una intensa campaña a favor de un acuerdo con la Alemania nazi. En su libro publicado en 1938, llega a defender la política antisemita de Alemania. Los judíos están detrás de casi todos los conflictos internacionales. Verano del 38. La gente ahuyenta el fantasma de una nueva guerra mundial y disfruta de las vacaciones. En Praga, más que en ningún otro lugar, la gente percibe la amenaza. Todavía confían en que su gobierno alcance una solución pacífica a la crisis de los sudetes a través de negociaciones con la minoría alemana. Y todavía albergan esperanzas de que Occidente no les deje en la estacada. Pero para muchos niños, estas serán las últimas vacaciones despreocupadas en mucho tiempo. Yirikosta también pasa las vacaciones del 38 en un campamento de verano. Cuando regresé a Praga, tuvo que ser a finales de agosto, pocos días antes del comienzo del curso, se difundió la noticia de que había nuevas negociaciones. De que Chamberlain había enviado como delegado a un tal, los Ransiman, que parecía que se iba a ceder ante las exigencias de Hitler. Y esto llegó repentinamente. El británico Lord Ransiman llega a Checoslovaquia a principios de agosto del 38 para mediar entre el gobierno de Praga y los alemanes de los sudetes. A pesar de que el presidente Benes ya ha realizado amplias concesiones, las negociaciones entran en un punto muerto. Henlein no demuestra ningún compromiso y el mediador inglés se niega a hablar con los demás partidos políticos de los sudetes. Al final tuvo que hablar con Jans, del partido laborista de los sudetes alemanes. Pero parece ser que le miró por encima del hombro. No fue una conversación como la que sostuvo con Henlein. Saltaba a la vista que Ransiman no tenía una posición neutral. El Lord Inglés intuye que Henlein no está verdaderamente interesado en un acuerdo con Praga. Pero en su informe refleja mucha comprensión hacia los alemanes de los sudetes. Siento mucha simpatía hacia ellos, dice. Y es duro ser gobernados por una raza ajena. Ransiman recomienda a su gobierno la entrega del territorio de los sudetes. Después de haber recibido nuevas órdenes de Hitler a comienzos de septiembre, Henlein rechaza finalmente la autonomía ofrecida por el gobierno de Praga el 4 de septiembre de 1938. Hitler quiere la guerra y busca la confrontación. Mientras sus arengas en el Parlamento, de Nuremberg reavivan la violencia en los sudetes, en Inglaterra crece el miedo a un ataque aéreo alemán. Ya en el 36, la película Things to Come ofrece un avance de lo que les espera a los ingleses. Los aliados dominan los mares y también son superiores en tierra. A pesar de todo, los británicos se dejan amedrentar por la propaganda alemana. Chamberlain opina que el ataque aéreo sobre Inglaterra es inminente y que los británicos están indefensos ante él. Propone una reunión a Hitler. El 15 de septiembre del 38, Chamberlain emprende vuelo a Alemania. El gobierno británico no informa al checo de sus planes. Venece se muestra completamente sorprendido por la iniciativa de Chamberlain. Esto lo demuestran los informes que elaboran los alemanes y entregan a los ingleses. Chamberlain visita al dictador en Berghof. Aquí Hitler le menciona más de 300 casos de alemanes sudetes que han sido víctimas de la violencia de los checos. Pero Chamberlain no es informado de que tan solo 27 de estas víctimas son mortales, de los que 16 son checos. Hitler amenaza a su huésped con la movilización si no son cedidos a Alemania todos los territorios de mayoría alemana. Chamberlain cree en un acuerdo pacífico con Hitler. Escribe a su hermana. No destacaría en una muchedumbre. Pasaría por el pintor de brocha gorda que en su día fue. A pesar de la dureza y falta de escrúpulos que he visto en su rostro, tengo la impresión de que se trata de un hombre en quien se puede confiar. El primer ministro francés de Aladier viaja a Londres. Duda de la credibilidad de Hitler, pero sin el apoyo de los ingleses, él tampoco se quiere arriesgar a una guerra. Es mejor que los checos cedan. En Praga las noticias anuncian. Nosotros no paramos de manifestarnos. Los reproches ya no iban dirigidos a Hitler o a Mussolini, sino contra los representantes de Inglaterra y Francia. Los manifestantes les acusaban de haberlos traicionado. Entre los manifestantes también se encontraba Giri Costa. La gente llegó en trompa de todas partes, preguntando, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con Hitler o Chamberlain? ¿Nos han vendido o no? La gente se manifestó de forma muy espontánea, gritando. Todavía me acuerdo de algunas consignas. Hemos pagado por las armas, devolvédnoslas. Entonces surgió el rumor de que debíamos ir rápidamente al castillo. Yo fui con toda la fila, que era muy larga. Fuimos en dirección hacia la balconada. Ocupamos la plaza y entonces esperamos a que saliera alguien. Al cabo de un largo rato, salió un general que intentó calmarnos. Anunció que sí, que lucharíamos, pero que no había motivo de preocupación. Que al día siguiente se convocaría una gran manifestación y que vendrían todos los portavoces del gobierno para demostrar que todo va bien y que estamos preparados para la lucha. En Praga nadie se imagina que Occidente vaya a pactar con Hitler. Pero precisamente esa es la amarga verdad que debe averiguar el gobierno de Praga. Sin apoyo militar, tan solo le queda rendirse sin presentar batalla. El 23 de septiembre, Chamberlain viaja satisfecho a Bad Gottesberg para informar a Hitler de que los checos están de acuerdo con la cesión de los sudetes. Pero ante la sorpresa de todos, Hitler impone un ultimátum. En lugar de la cesión bajo control internacional, los alemanes exigen la retirada completa del territorio de los sudetes para el 1 de octubre. Ahora el propio Chamberlain teme que la guerra sea inevitable. Los checos, franceses e ingleses se movilizan. La periodista de Praga, Milena Yesenka, escribe por estas fechas. La ciudad ha cambiado. Ahora las instalaciones de los parques están abiertas, las ventanas tapadas con papel negro y los soldados han ocupado las escuelas. De noche, la ciudad se asemeja a una visión apocalíptica. Había un ambiente bélico increíble, pero de triunfo. Pensamos que todo saldría bien. Y nadie se preguntaba, ¿nos apoyarán los aliados? ¿O cederán y Hitler obtendrá lo que quiere? Lo que en Praga es motivo de esperanza, en París suscita el pánico, el apoyo prometido a la apurada Checoslovaquia. La gente pensaba que llegaría el ejército alemán, que aparecerían en sus aviones sobre París y que bombardearían la ciudad. Imperaba el miedo y muchos decidieron abandonar París y refugiarse en el campo. Después de 20 años, Londres también se prepara para una nueva guerra, que en opinión de Chamberlain, no tiene por qué producirse. Creo que me enteré en Yorkshire, oyendo las noticias en la radio del coche. Me enfurecí muchísimo. Como tantos otros, Dennis Hillis se manifiesta contra la política de apaciguamiento. Tan solo un 10% de los británicos quieren la paz a toda costa. En una encuesta, el 40% se muestra contrario a la política de Chamberlain. Yo pensé que realmente nos encaminábamos a la Segunda Guerra Mundial y que si no nos uníamos ahora, tal vez podríamos pararle los pies a Hitler. Los críticos a la política de apaciguamiento, en especial Winston Churchill, quieren pararle los pies a Hitler militarmente. Desde su finca en el campo, Churchill contempla a Inglaterra lleno de preocupación. Capitulación o guerra, el ultimátum de Hitler es el siguiente. O Vene se entrega inmediatamente los sudetes o Alemania ataca. Pero no todos los alemanes quieren ir inmediatamente a la guerra por Hitler. En Berlín se prepara un golpe de Estado. Los militares tampoco quieren guerra, al menos no ahora. El ejército aún no es lo bastante potente para luchar contra Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Entre los conspiradores contra Hitler, encabezada por el general Beck, también se encuentra Hans von Donany. Desde su época como consejero en el Ministerio de Interior, está esperando una oportunidad para llevar a cabo el golpe de Estado. Desde el principio mantuvo y completó un archivo en el que figuraban los crímenes y violaciones del Estado de Derecho, con el objetivo de que, si lograba realizar el golpe de Estado y eliminara a Hitler, llevar a cabo un juicio público contra este gobierno y contra Hitler. Es decir, tener una base legal para justificar el golpe. Londres está perfectamente informado de los planes militares de golpe de Estado, pero niega cualquier apoyo a los conjurados. Los responsables pensaban que emprender acciones contra el gobierno era cosa de los alemanes, y que los británicos y franceses no tenían por qué ayudarles en una guerra mundial. Era su lacónico punto de vista. Si los alemanes quieren librarse de su Führer, que lo hagan. Y una vez que lo hayan hecho, entonces puede que los de fuera se muevan. En la Embajada Checa de Londres reina la incertidumbre. ¿Podrán confiar en los británicos? Chamberlain está dispuesto a pagar el precio exigido por Hitler para la paz. Por el contrario, el embajador checo Jan Masarik, como representante de los estados minoritarios, se muestra combativo. En los archivos documentales alemanes, se aprecia la desesperación con la que Masarik intenta hacer comprender a los británicos, lo que significa ceder al ultimátum de Hitler. Se trata de la entrega inmediata de todo el Estado a Hitler. Esto ya lo sabe el gabinete de Chamberlain. Las reuniones son continuas. El premier británico suplica por escrito al dictador alemán. No puedo creer que usted asuma la responsabilidad de iniciar una guerra mundial solo porque la solución a un problema de hace muchos años se demore unos pocos días. Chamberlain se encuentra dando un dramático discurso en la Casa de los Comunes cuando llega la respuesta de Hitler, accede a una conferencia en Múnich. Todos lo celebran, no solo el parlamento británico. Mis padres tenían una hija pequeña, mi hermana, y querían ponerla a salvo de los bombardeos en París. De modo que se plantearon alojarla con mi abuela en el campo, más concretamente en Corrèze, el pueblo natal de mi madre, donde tenía muchos amigos. De modo que una mañana emprendimos el camino a Corrèze. A mediodía paramos para comer y al levantarnos de la mesa, oímos por la radio que iba a haber una conferencia de los cuatro en Múnich para anunciar la paz. Entonces mi padre dijo inmediatamente, no hace falta ir a Corrèze, nos volvemos a París. Y esa misma tarde regresamos a París. La mañana del 29 de septiembre de 1938, Chamberlain vuelve a Múnich. Hitler recibiría el territorio de los sudetes sin trabas en la mesa de negociaciones, pero él preferiría conquistarlo como un héroe de guerra. Al menos eso es lo que creen los diplomáticos de exteriores. Temen una guerra que Alemania aún no está en condiciones de ganar. El ministro de Interior, Ernst von Weishaker, también opina igual. Por eso era importante solucionar la cuestión de los sudetes de modo que impidiera el estallido de una verdadera acción bélica por parte alemana. Y precisamente esta era la misión que se había propuesto la diplomacia alemana junto con los representantes y embajadores del bloque occidental. Se puede decir que incluso conspiraron con este fin. Ernst von Weishaker comenta con los embajadores de Inglaterra, Francia e Italia que Mussolini debe hacer de mediador. Esto es, en la conferencia de Múnich le endosan a Mussolini, gran amigo de Hitler, una propuesta y un plan que éste debía presentar en dicha conferencia y que al final fueron aceptados. En la casa del Führer arranca la tarde del 29 de septiembre del 38 la conferencia de Múnich. En las negociaciones no está prevista la participación checa. Tampoco está la Unión Soviética. Mientras llegan los participantes invitados a la conferencia, una pequeña delegación checa es recibida por la Gestapo en el aeropuerto. A ellos no se les permite el acceso y deben esperar al resultado de la conferencia en su hotel. En el estudio de Hitler queda sellado definitivamente el destino de Checoslovaquia. Aparte de Mussolini, Hitler ha invitado al jefe de Estado francés Eduard Daladier y al primer ministro británico Neville Chamberlain. Para Hitler es un juego de niños. El resultado de la conferencia está establecido de antemano. Checoslovaquia debe renunciar al territorio de los sudetes. Las negociaciones se prolongan hasta bien entrada la noche. Pero solo se trata de formalismos. Siempre bajo las condiciones de Hitler. A partir del primero de octubre, la Wehrmacht tiene permiso para entrar en los sudetes. Las potencias occidentales intentan salvar la cara a través de una declaración de garantía para el resto de Checoslovaquia. Pero saben que vale menos que el papel en el que está escrita. Finalizada la conferencia de Múnich, todos se marcharon y mi padre volvió para recoger algo. Se sorprendió muchísimo al ver que Chamberlain salía solo del estudio de Hitler. Evidentemente, Chamberlain había tenido la necesidad de hablar con Hitler después de la conferencia. Sin Daladier, sin decirle nada. Chamberlain convoca otra reunión al día siguiente en la vivienda personal de Hitler. Eduard Daladier no es tan optimista. Sabe muy bien que Inglaterra y Francia han traicionado a Checoslovaquia. Pero con esto no se ha conjurado la amenaza de guerra. Cuando el avión que les traía de París aterrizó, las puertas se abrieron y vieron una gran muchedumbre emocionada. Y él le dijo a su asesor han venido a lincharme por haber firmado el tratado de Múnich. Han venido a lincharme. Y de repente oyeron que prorumpían en vítores y aplausos. Él se sorprendió y se dijo para sí mismo. Aunque su acompañante le oyó serán idiotas. A su propio hijo que se sentía decepcionado por no ir a la guerra, Daladier le dijo pronto tendrás tu guerra. En septiembre de 1939 Hitler invadirá Polonia. La paz que tantos sacrificios ha costado mantener en el 38 no durará ni un año. Fue la catástrofe por excelencia. Habría sido la última oportunidad antes de la guerra de librarse de Hitler sin guerra. Pero mediante esta política de apaciguamiento gracias a la cual Hitler había tenido la oportunidad de mostrarse como el gran caudillo de la paz en Europa todo quedó destruido. Después de esto a nadie se le ocurrió dar un golpe de Estado contra Hitler. Hans von Donany es detenido en abril de 1943 y enviado al campo de concentración de Sachsenhausen. Apenas cuatro semanas antes del fin de la guerra es ejecutado. A primera hora de la mañana del 30 de septiembre se difunde el resultado de la conferencia de Múnich en Praga. La gente no da crédito a lo que oye. Lo percibimos como una traición y nos preguntábamos ¿pero estas son las democracias modélicas del mundo? ¿La vieja Inglaterra con su democracia parlamentaria? Francia con su tradición socialista que no era necesariamente comunista sino orientada a la izquierda? Pensábamos ¿cómo es posible? Para nosotros fue toda una traición y nos afectó profundamente. En la radio checa habla el general Sirovi. Menos de seis meses después el ejército avanza sobre Praga. Las potencias occidentales se quedan atónitas y observan con impotencia. Comienza el terror de los nazis. La periodista de Praga Milena Yesenska escribe en marzo de 1939 Como siempre que sucede algo extraordinario los checos se comportan de manera intachable. Los obreros y trabajadores fueron al trabajo como era habitual y los tranvías iban atestados. Tan solo la gente era diferente. Estaban ahí y guardaban silencio. Jamás había oído a tanta gente estar tan callada. Milena Yesenska se une a la resistencia y es asesinada en el campo de concentración de Ravensbrück en 1944. Stanislav Posuzka también se une a la resistencia. Es detenido y encerrado en Mauthausen. Lorenz Knorr Tras la ocupación de los sudetes es enviado a la cárcel y posteriormente al ejército alemán contra el que organiza actos de sabotaje. Conrad Heinlein se suicida el 10 de mayo de 1945 tras su captura por los norteamericanos. Dennis Healy lucha contra el ejército de Hitler hasta 1945. Gerard Jaquet se une al movimiento de resistencia tras la ocupación de Francia. Jean Daladier se convierte en soldado a la edad de 18 años al igual que Richard von Weissacker. Su padre será condenado por crímenes de guerra en 1949. El hijo se convierte en abogado y colabora en su defensa. Posteriormente como político sacará las conclusiones adecuadas del tratado de Múnich. El concepto de Múnich es decir no fiarse de los dictadores se ha impuesto casi por completo en la política internacional. Es justo y necesario. No es una valoración justa para aquellos que estuvieron involucrados en Múnich por aquella época pero es una deducción justa necesaria inevitable y en el fondo indiscutible en cualquier lugar. De los errores de Múnich que sin duda lo fueron tampoco se puede deducir que ahora haya que aplastar y golpear sin piedad a todo aquel que tenga una política o estrategia con la que no estemos totalmente de acuerdo. Una dictadura tiene una lógica interna y esta lógica interna parte de que los demás no quieren que les hagan la guerra por supuesto y temen a la guerra con razón. En el fondo quieren evitar disputas que desemboquen en una guerra. Ahí está la fuerza de la dictadura porque así pueden jugar con ese miedo y utilizarlo. lo más difícil para una democracia es oponerse a la dictadura demostrar que está dispuesta a llevar a cabo una lucha. En 1938 la familia Giricosta espera en vano a que las democracias se posicionen en contra de Hitler pero cuando las potencias occidentales están dispuestas para la guerra ya no pueden parar el genocidio. Giricosta sobrevive a duras penas. En 1941 es enviado al campo de concentración de Theresienstadt. En el 44 es deportado a Auschwitz. ¡Gracias!